Envy Flow con CDN Raymond Peralta Mi jefe Esto es para la mala que quieren bregar con los sentimientos de los tigres Así no, mujeres Uno le llega a toda la vaina No nombre, tigre Envy Flow, los A40 y CDN Yo te quería amar Pero mi misión no fue así Yo te iba a amar, mi amor Pero no juegue con los dos Tú eres mala, mala Tú eres mala Tú eres mala, mala Mala, mala, mala Tú eres mala, mala Mala, baby Tú eres mala, mala Hacer esta pasión fue bueno para los dos Pero con tu segunda vez que tú te burlabas Te querías de la dueña con esta sonrisa mala No me digas a mí que tú a mí me amabas Lástima me da porque ya partimos Tú sufriendo y yo siempre estoy Tal vez lo sepas de mis sentimientos no somos adivinos Pero de verdad mi amor no quiero seguir contigo Tú pensaste que yo era un palomo Tú pensaste que yo era un palomo Tú pensaste que yo era un palomo Tú no quieres volver conmigo porque es que yo te vigilo Echa pa' llamas y le complico Y tú eres mala, mala Y tú eres mala Se luciste en mi flow, se luciste así bien Pero recuerda que una vez me luciste a mí también Blow out 40 El amor y el interés se fueron al campo un día Más pudo el interés que el amor que me tenías Me daba cotón y sueños me vendí Y yo siempre comprando todo lo que me pedía Así es la vida que a veces suele ser cruel Le gasté por completo una ingrata mujer Cuando supe la verdad yo no lo podía creer Que pasé por Paraguay y con otro me fui de infiel Nah, valor, no me pidas perdón Una experiencia nueva te herida en mi corazón Le pido a Dios que de ti tenga compasión Y cuídate cariño a tu vida por favor Tú eres mala, mala, y tú eres mala Y tú eres mala, 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 mala Y tú eres mala, 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 mala Mala de bebé Y tú eres mala, mala, mala Blow out 40 Todos estos pasamos por Paraguay Eso es pa' que vean que nosotros lo hacemos como es Nosotros digitales y ustedes anales Lo que es lo que es, Paylon Studio Me traíte un lugar en eso Me lo controles Lator Es así, improvisando A los K40, ¿qué te digo? A los K40, el Biflor Lo eres pa' manito Que nosotros pasamos por eso Ya pasamos el centro Bebemos yogurt también Como ustedes también lo han bebido Lo que tú haces de corazón Lo que tú haces de corazón Te queda mejor Siento la movimiento ¿Por qué? Tengo $5,000 Como usted me puedes sentir Calle o típico No te doy No te doy No te doy Gracias.